La más importante ciudad balnearia de la Argentina se despliega sobre terrenos ondulantes y lomadas rocosas que acaban en una costa de playas amplias. Es Mar del Plata, la ciudad de los teatros, la ciudad del entretenimiento, la ciudad de las vacaciones de verano. Esta costa esconde un secreto. Algo increíble pasa aquí. Una vida marina fascinante insiste en mantenerse ajena a la superficie, pero no siempre es posible. A 404 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra un importante puerto comercial y uno de los puntos turísticos más concurridos de la Argentina. Mar del Plata está ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino. La ciudad tiene una población estable de más de 600.000 habitantes que en verano llega a triplicarse. La perla del Atlántico es el punto turístico más importante del extenso cordón costero de la provincia de Buenos Aires. Esta costa, que atrae millones de visitantes todos los veranos, sigue siendo un lugar con mucho por descubrir. investigadores y pobladores locales avanzan en el camino de la protección de su vida marina. el centro de su vida marina. La prela del país de Buenos Aires, acantilados rocosos y médanos. El paisaje cambia, se abre o se esconde a la mirada del visitante y permite que todavía varias especies animales sean una novedad para muchos. Frente al faro se halla la restinga, una formación rocosa de entre 450 y 495 millones de años que ofrece un ambiente ideal para el desarrollo de la vida marina. Este pequeño hipocampo avanza en busca de alimento. Es un pez y, sin embargo, nada tiene que ver con lo que imaginamos al decir esta palabra. Sin preocuparse por su propia apariencia, este hipocampo tampoco sabe de las historias y leyendas que ha inspirado desde hace miles de años. La plataforma marina de la costa de Mar del Plata es un ambiente de gran biodiversidad. En este lugar, y en las cercanías, está presente gran parte de la fauna distribuida a lo largo de casi todo el mar argentino. La variedad de alimento atrae también lobos marinos y tres especies distintas de tortugas marinas. Por su ubicación, suelen avistarse especies propias de aguas más cálidas. A unos 123 kilómetros de Mar del Plata se encuentra la localidad de Quequén, lindante con la ciudad de Necochea. En ese lugar funciona la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. Allí se desarrollan investigaciones sobre la vida del océano argentino. Antes de que empezáramos a trabajar con la doctora Piacentino, no se sabía absolutamente nada de caballitos de mar. ni siquiera estaba identificada como este hipocampus erectus. Se habían puesto nombres que ya no existían o había un desconocimiento total sobre la presencia de caballitos de mar en Argentina. No había nadie formado en la especialidad como para poder trabajarlos. De hecho, había que hacer lo que un poco me propuse hacer yo, dejar todo lo que venía haciendo, empezar a estudiar esta especie, especializarme en ella y enfocarme en una única especie. Son especies oportunistas que cuando reúnen las pocas condiciones que necesitan para estar, están, este es el caso que vemos en el puerto de Mar del Plata, que encuentran una temperatura adecuada, aguas protegidas y alimento en abundancia. Y bueno, por más contaminación que uno pueda encontrar ahí, también encuentra caballitos de mar. El hipocampus patagónicus se distribuye desde Río de Janeiro hasta el norte de la Patagonia. Se han encontrado poblaciones de ellos en Puerto Deseado. Su presencia y movilidad en las costas argentinas es materia actual de investigación. En general, estos animales en su estadio adulto no se mueven más de uno, dos o tres metros durante grandes periodos de tiempo. Entonces, había que encontrar una explicación de cómo se generaban estos rangos geográficos que a la vez, por marcadores moleculares, sugerían que tenían una muy baja estructuración poblacional. Esto es que individuos muy separados geográficamente tenían básicamente el mismo patrón de genes o de diferencias genéticas. Este delicado ejemplar de hipocampus patagónicus, con sus movimientos natatorios tan particulares, avanza en busca de alimento y pareja. Así, tomándose con la cola de algún elemento flotante, el caballito de mar viaja. Esta estrategia de movilidad se denomina rafting. El caballito de mar viaja. Nosotros encontramos el fenómeno por primera vez para caballitos de mar, donde los juveniles de esta especie se enganchan de las colitas a algas o a cualquier cosa que flote en general y se dispersan. Bueno, esto es bastante nuevo para caballitos de mar, de hecho se publicó el año pasado y explica no solamente el rango geográfico de esta especie, sino de muchas otras. Probablemente una de las características más llamativas de este pequeño pez sea el rol funcional de sexos intercambiados particular de su especie. El portador de la progenie es el macho, que asume la responsabilidad de incubar los huevos en su propio cuerpo. El momento de la reproducción de los caballitos de mar es fascinante. Esta hembra aceptó la compañía de un macho y ahora nadan juntos. Mientras dura el cortejo, emiten sonidos para atraerse y lucen cambios de coloración. En el momento de la cópula, la hembra transfiere sus óvulos al macho, que los fecunda y los incuba en un saco gestacional. Luego, con su responsabilidad cumplida, la hembra se aleja y el hipocampo macho, embarazado, permanece solo y a cargo de su descendencia. Todavía, este pequeño habitante de la costa argentina sigue siendo prácticamente un desconocido. Recién desde el año 2009, los biólogos y especialistas están estudiando su presencia en las aguas del país. Aún se está aprendiendo sobre los enigmáticos caballitos de mar. Y se sabe muy poco sobre su conducta alimentaria. El hipocampus necesita reconocer su alimento. Por esa razón, la cría en cautiverio requiere de técnicas muy específicas para asegurar su nutrición. El avance de la ciencia y el conocimiento gradual que se logra de los ambientes marinos permite el cultivo de especies salvajes en cautiverio. Este avance se da a la par del desarrollo de técnicas específicas para la conservación, reproducción y alimentación de las especies. Bueno, en esta sala tenemos lo que es el cultivo de algas, de nanoclorosis y de tetracelmis, que son cultivos auxiliares para poder alimentar a la artemia, que también es otro cultivo auxiliar para poder darle de comer a los caballitos de mar. La artemia salina es un crustáceo que se usa mucho en la agricultura para alimentar a los peces desde que recién nacidos. Se usan para nutrir a la artemia y la artemia ya después enriquecida con este tipo de algas, que son microalgas, se les da a los caballitos de mar. Nosotros aplicamos las técnicas de acuicultura en el museo como un modelo de desarrollo sustentable para promover su uso en defensa de las especies que se encuentran amenazadas. La silueta estilizada del caballito de mar evoca la vida marina. Verlos en su ambiente natural es muy difícil por las pocas condiciones de visibilidad y la dificultad de acceso a su hábitat. Pero es posible acercarse a ellos en la exposición permanente de Hipocampus Patagonicus del Acuario del Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, Lorenzo Scaglia. Hablar del caballito de mar hoy ya en Mar del Plata podemos decir que es un embajador que nos permite llegar hacia los chicos de los colegios, los docentes y los que nos visitan durante la temporada y nos da la posibilidad de hablar de la importancia que tiene la protección de nuestros mares. Uno no pretende cuidar solamente al caballito de mar. El caballito de mar es la herramienta o la excusa para cuidar al ecosistema en donde vive el caballito de mar. Acá se tira igual a estas en la costa. ¿Qué pasa? Como las olas van y vienen, tienen que tener un sistema para agarrarse. Las especies banderas son herramientas muy importantes porque a partir de una especie de bandera que es carismática, que es conocida y con la que la gente siente cierta empatía, como puede ser lo de la ballena, como el caballito de mar en otros lugares del mundo, a través de la protección de esa especie, uno está protegiendo a todo el resto de las especies que conviven con ellos. ¡Es un mar! Pese a su fama en el mundo entero y a su presencia constante a lo largo de la historia, el caballito de mar sigue prefiriendo el tranquilo anonimato del océano. Música Amén. Nos encontramos en una de las salas, que esta es la sala de mamíferos mariños, donde encontramos distintas piezas, por ejemplo, el esqueleto de una orca que fue varada en el año 97, se enterró y después, en el 2005, se empezó a excavar para obtener el esqueleto. Tenemos el esqueleto completo, era de un macho y, bueno, lo podemos ver acá desde el 2011 que se pudo hacer el montaje. Tenemos el cráneo de una ballena minque, las barbas de una ballena jorobada, el cráneo también de un sífido de una ballena picuda de Héctor, que varó también en el 2003, acá en 2002, perdón, en Quequén. Y después calcos de una tonina, la tonina overa y tenemos la marsopa y, bueno, y el delfín franciscano. El delfín franciscano puede medir entre un metro o un metro y medio de largo y pesar algo más de 50 kilos. Es de color marrón grisáceo. Es muy difícil de avistar y se distribuye desde el sur de Brasil hasta las costas de Río Negro. Por su pequeño tamaño, este delfín comúnmente queda atrapado en las redes de los pescadores artesanales. Esta especie es una especie que es bastante vulnerable porque hay muchísimos casos de una pesca incidental en donde ellos quedan atrapados en las redes. Son delfines que no, por más que se acercan bastante a la costa, no son fáciles de ver o de seguirlos. Entonces hay un cierto número de animales que quedan atrapados en la red. Hay un grupo de investigación que trabaja con ellos en donde se está tratando de revertir esta problemática, ya sea cambiando el tipo de red o concientizando al mundo de la pesca de la importancia que tienen estos delfines. La pesca incidental daña poblaciones y puede llevarlas a su extinción. La captura no deseada de mamíferos marinos en redes de pesca es uno de los más graves problemas que enfrenta la conservación de los delfines franciscana en el mar argentino. El sol calienta los pastizales que bordean la laguna mientras algunos cangrejos avanzan sobre la arena húmeda. Más allá, las bandadas de gaviotas llegan para descansar un rato en los médanos. Aquí se puede dejar pasar el tiempo y esperar el momento indicado para levantar vuelo con tranquilidad. Más allá, las bandadas de gaviotas llegan para descansar un rato en el mar. Más allá, las bandadas de gaviotas llegan para descansar un rato en el mar. Este ambiente de horizontes amplios y suaves en donde se encuentran aguas dulces y saladas recibe un nombre particular, albúfera o albufera. Más allá, las bandadas de gaviotas llegan para descansar un rato en el mar. Es un accidente geográfico y es una laguna litoral que tiene algunas características. Fundamentalmente, la forma. Es elongada, alargada, corre paralela al mar, está conectada. En este caso, tiene un gran vasoconector semiobturado que conecta el cuerpo mayoritario con el mar. Y está separada por una barra de médanos. Alimentada, en su gran mayoría, por agua salada. Eso es lo que quiere decir la palabra albúfera, pequeño mar. Albúfera deriva de un vocablo árabe, alboaira, que quiere decir eso, ¿no? Lagunas formadas por el mar. Esta es la reserva natural de Mar Chiquita. Aquí, se da el encuentro de aguas dulces y saladas con una enorme riqueza biológica. Este bello escenario natural fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en el año 1996. Son 26.500 hectáreas protegidas por la Ley de Parques y Reservas Provinciales, ubicada entre Villa Gesell y Santa Clara del Mar. Se lo considera un gran laboratorio de vidas, de anfibios, de reptiles, de insectos. Fundamentalmente, las aves aquí vienen, en este lugar, a descansar y alimentarse. Pero también hay que resaltar las corrientes migratorias que tenemos, ¿no? De la costa de Estados Unidos, del Ártico, los que vienen a pasar aquí su invierno, los que vienen de la Patagonia. Así que, durante todo el año, tenemos aves migratorias. Y en este refugio pueden encontrar alimento, un gran espacio para movilizarse y, fundamentalmente, protección. ¿Cuál es la protección que le baja la provincia? La prohibición absoluta de la caza. No se permite tocar, absolutamente, ningún ejemplar de fauna silvestre. Los cangrejos de estuario que vemos se encuentran en toda la bahía de San Borombón, pero aquí no necesitan esconderse y evitar la presencia humana. Disfrutar del sol y elegir el desayuno en la reserva no es tan peligroso para este cangrejo cavador. Aunque debe cuidarse de las aves que también buscan su desayuno. No. 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 El que vas a ver acá generalmente es el uca uruguayensis, o cangrejo violinista, que también se lo conoce de esa manera. Son semiterrestres y excavadores. Si vos mirás un poco el sedimento que tenés acá en la albúfera, vas a ver sus cuevitas, todos esos agujeritos que ves en el barro. Son las cuevas, donde ellos depositan después sus crías. Y se comen absolutamente todo. Es decir, una vez que hacen toda esa remoción de sedimento, empiezan a aparecer microorganismos que están incrustados en el barro de Mar Chiquita, y son particularmente la dieta. Dentro de la reserva hay zonas diferentes y delimitadas. Existen zonas núcleo, sin ningún tipo de actividad humana. Zonas de amortiguación alrededor de esas zonas núcleo, con algún tipo de actividad de investigación. Y por último, una zona de transición, que es el balneario Parque Mar Chiquita, donde se permiten algunas actividades de impacto mínimo sobre el ambiente. El meda no está considerado como zona intangible, zona núcleo. Queda exclusivamente para que la naturaleza obre en ese lugar, sin impacto humano. ¿Por qué se protege el medano? Porque es el primer cordón que tiene el continente para defenderse de la erosión costera. Y el gran problema que tenemos nosotros en nuestra costa bonaerense es la pérdida de los medanos. Originalmente, el medano tiene una forestación determinada, que no lo fija, que se mueve con el viento, que capta el sedimento. El mar, cuando llega al continente, pide, se encuentra con un medano en movimiento, y ese medano es destruido y construido naturalmente, destruido por el mar y construido nuevamente por el viento, que va nuevamente formando ese medano. Es maravilloso. Es maravilloso ver cómo la naturaleza va creando estas barreras de protección naturalmente, a través del viento. La vida protegida dentro de una reserva contrasta con los riesgos que toman los animales que llegan a playas concurridas o sectores de pesca libre. Las urbanizaciones cercanas a las playas y los emprendimientos hoteleros traen cada vez más presencia humana y reducen los ambientes seguros para la fauna de la costa. Descansar y buscar comida puede volverse una misión casi imposible. Las tortugas marinas forman parte del espectacular conjunto de las especies del mar argentino. Lamentablemente, las tres especies que llegan a estas aguas están amenazadas. Aquí, el problema principal es la contaminación con plásticos y basura y la pesca accidental. Son frecuentes las apariciones de pingüinos, lobos marinos y tortugas desorientados o enfermos por la ingesta de basura, debilitados y perdidos. Los animales rescatados son llevados a la fundación y atendidos para su recuperación y liberación posterior. Nuestro día a día, básicamente, radica en demostrar que la rehabilitación de la fauna marina es una herramienta útil para la conservación de este tipo tan particular y tan carismático de fauna. Básicamente, trabajamos en el área de San Clemente del Partido de la Costa, abarcando casi 660 kilómetros hasta la localidad de Villa Gesell. Nuestro trabajo está enfocado en dar asistencia, en rescatar, dar tratamiento veterinario a aquellas especies que son afectadas por la actividad humana. Bueno, actualmente, uno de los casos que estamos llevando aquí en el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino es un ejemplar de pingüino rey. Este pingüino, que si bien es una especie, obviamente, emblemática del sur de los océanos, de la zona subantártica, es frecuente que aparezca aquí en la provincia de Buenos Aires. No en un número elevado, pero ya tenemos varios registros. Este animal apareció en Pinamar, una localidad acá cercana a San Clemente, con evidentes signos de inicio de muda, que es el proceso por el cual los pingüinos, lo ocurre una vez por año, recambian la totalidad de su plumaje. Ese proceso puede llegar a durar de 15 a 20, 25 días, en el cual el animal no se alimenta y permanece alejado del agua. Una vez que este pingüino rey complete su cambio de pelaje, será liberado en el mar. Ese regreso a su ambiente natural es otro pequeño triunfo en el trabajo de protección de especies marinas en nuestras costas. Nosotros asumimos esta tarea de rehabilitación, de atención a la fauna marina, como un granito de arena más que aportamos hacia la conservación de la biodiversidad marina, que es el fin mayúsculo. Mientras que los veranos y los inviernos traen y llevan turistas, las tortugas siguen llegando a estas costas. Hasta hace poco tiempo, ni siquiera se las consideraba fauna local. A la Argentina llegan tres de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. La tortuga verde, la tortuga cabezona y la tortuga laúd. Todas ellas están en peligro de extinción. Hasta no hace tantos años, las tortugas marinas no estaban consideradas como fauna natural o normal de nuestras costas, de nuestro país. Esto era justamente porque al no tener playas de nidación, no era normal encontrarse con estos animales. Solamente los pescadores y la gente que trabajábamos en relación al mar y al ambiente marino estábamos en contacto con estos animales. Eso hizo que entre varias instituciones nos reuniéramos y presentáramos un programa, el Programa Regional de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas en Argentina, PRIGMA. Y a partir de ahí, de juntar los datos de todas las instituciones, fue que empezamos a realizar publicaciones, a realizar investigaciones. Y a raíz de esas publicaciones fue que se empezó a reconocer a estas tres especies de tortugas marinas como fauna natural de las costas de nuestro país. Estos animales suelen confundir la basura con alimento. Las tortugas marinas se alimentan de algas y fauna gelatinosa como las medusas. Las bolsas de plástico que flotan en el mar son confundidas con este tipo de alimento, siendo ingeridas y desconociendo su peligro. De todos los animales que llegan al centro de rehabilitación y que permanecen durante su tratamiento, la mayoría, un porcentaje superior al 90%, durante su estadía en el centro, elimina plásticos en la materia fecal. El trabajo de rehabilitación de animales marinos corre en paralelo a las líneas de investigación que utilizan toda la información posible para ampliar conocimientos sobre las especies locales. Las marcas que se le colocan a estos animales son marcas metálicas que llevan una inscripción. En el dorso presentan una combinación de letras y números y en el reverso presentan una inscripción que es para que, en el caso de que el día de mañana el animal que fue marcado es hallado por otra persona en otro lugar, pueda dar aviso a la institución que figura en la inscripción de abajo de esas marcas. El dar aviso de la recuperación de marcas es súper importante y muy valioso para nosotros para la tarea de recolección de datos, del armado de bases de datos, para poder realizar investigaciones y poder avanzar en el conocimiento de esta fauna. Las tortugas marinas son animales muy longevos, con ciclo de vida muy largo, entonces poder reconstruir el ciclo de vida de este animal requiere de mucho tiempo y requiere de la colaboración de todos. Para el caso de la tortuga verde y de la tortuga cabezona, las poblaciones han sufrido un 50% de reducción en la población y en el caso de la tortuga laúd hay poblaciones donde han llegado a sufrir un 80% de reducción del tamaño poblacional. Cuando se habla de causas antrópicas en el Atlántico Sur se hace referencia principalmente al impacto de la actividad pesquera y la contaminación. Esta tortuga terminó en una red pesquera que interrumpió su ciclo de hibernación llamado bruma. Su retorno al mar debe hacerse cuando sus condiciones de salud sean las adecuadas asegurando el mejor pronóstico para este individuo. Ustedes saben dónde están, ¿no? Todos. Hoy lo que hicimos fue liberar un ejemplar que había ingresado el primero de junio de este año. Fue traído por los pescadores. Había un animal que había quedado enmayado. Por lo tanto, hubo que tenerlo en el centro de rehabilitación con agua calefaccionada para que pueda estar metabólicamente activo y pueda empezar a comer ya que estaba muy bajo de peso y necesitaba estar metabólicamente activo para poder alimentarse y subir de peso. Estos animales, gracias a que en otros momentos hemos podido colocar transmisores satelitales, sabemos que se reinsertan a su medio ambiente natural y que se reincorporan a su normal hábito migratorio por las costas argentinas y después comienzan su ruta migratoria más en verano hacia el norte, hacia aguas uruguayas, incluso de Brasil. Este ejemplar de tortuga verde puede iniciar ahora un largo viaje que conecte nuestra costa con el extremo sur de África. Quizás, en otra temporada, esta tortuga regrese para alimentarse y descansar en estas mismas playas. con mayor fidelidad que cualquier turista y con la puntualidad que los cambios estacionales exigen, llegan y se marchan de estas costas una enorme cantidad de especies. La urbanización constante que la expansión humana provoca reduce los ambientes naturales. Al mismo tiempo, la contaminación, la producción de basura y la pesca de mediano y gran volumen tienen efectos muy negativos en las poblaciones de fauna local. Investigar para conocer, regular para proteger y educar para cambiar. Es el desafío inmediato. Es terrible, es terrible el basural en lo que se ha convertido el océano. Realmente, tenemos que pensar en el océano como una fuente de riqueza y no como un basural. Y uno de los objetivos nuestros es precisamente que nuestros chicos, nuestros, los habitantes de la ciudad y los que nos vienen a visitar conozcan, se interioricen de cuál es la fauna y la flora de nuestros mares o por lo menos de nuestras costas. Porque lo que uno no conoce no lo puede querer y no lo puede proteger. el hipocampus continúa su misteriosa vida bajo la superficie y las tenaces tortugas regresan a estas playas temporada tras temporada. La persistente vida marina de la costa bonaerense sigue adaptándose a los cambios. Mientras el extenso y casi desconocido mar argentino poco a poco nos muestra su magnificencia y a la vez su frágil equilibrio. Interpretarlo, conocerlo para luego protegerlo. Esa es la meta. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!